Hoy un evento inusual captó la atención de los residentes de Florida. Imágenes satelitales confirman que cenizas provenientes del volcán Popocatépetl en México han llegado hasta el estado, a más de 2.300 kilómetros de distancia, debido a condiciones atmosféricas extraordinarias. Este fenómeno ha sorprendido a expertos y meteorólogos que observan cómo las partículas volcánicas impulsadas por fuertes corrientes de aire lograron cruzar el Golfo de México. Pues el Popocatépetl, uno de los volcanes más activos y vigilados de México, ha registrado desde hace semanas un incremento en su actividad. Situado a unos 72 kilómetros de la Ciudad de México, este gigante de más de 5.400 metros de altura ha estado en erupción de manera casi continua desde 1994, con fases de explosiones y emisiones de ceniza que en esta ocasión han alcanzado nuevos territorios. La actividad volcánica actual está clasificada en la fase de alerta amarilla 2. Esto significa que las explosiones del volcán son de tamaño menor a moderado y podrían implicar un riesgo considerable para la población cercana, pues alrededor de 25 millones de personas viven a menos de 96 kilómetros de este coloso, lo que mantiene a las autoridades en máxima alerta. No olvides suscribirte por tu atención, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.